Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el loco y comencemos con el video. ¿Qué tal amigos? Para todos estamos aquí en Coveñas terminando ayer un día hermoso de bendición con la Pastoral Juvenil de Montería. Una experiencia maravillosa que estuvimos bien bonita el día de ayer y aquí estamos con este mar precioso para todos ustedes. También quiero dejarles en la parte de abajo ahí los screenshots para que se vean ustedes lo que nos han escrito en estos días. Muchísimas gracias por escribirnos. Ahora sí familia, vamos con los acordes. Hoy, perdóname Hoy por siempre Sin mirar las mentiras Lo vacío de mi vida Falta de amor y caridad Hoy, perdóname Hoy, perdóname Hoy, perdóname Hoy por siempre Aun sabiendo que he caído Que de ti siempre había huido Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Hoy perdóname Hoy por siempre Sin mirar las mentiras Lo vacío de mi vida Falta de amor y caridad Hoy perdóname Hoy por siempre Aun sabiendo que he caído Que de ti siempre había huido Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Familia, familia Eso es todo por hoy Esperemos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirla en todas tus redes sociales Ya sabes que estamos en Facebook, Twitter, Instagram Y todas las redes sociales donde nos pueden conseguir Y la pregunta de la semana es ¿De qué diócesis nos estás viendo? ¿De qué ciudad y de qué país? No olviden suscribirse a nuestro canal en la parte de abajo en el botoncito rojo Le dan clic Y activan la campanita de notificación para que te avisemos cuando subamos un nuevo video Les mando un fuerte abrazo desde Coeñas para todo el mundo Bendiciones, nos vemos el próximo martes Chao, chao